Mañana sábado se va a estar pasando en el Cine Club de Pueblo Sur una película de Javier Feser, un español, que se llama El Milagro de Petinto. Peliculón. Peliculón, para matarse de la risa, para estar con amigos, comer pizza y reírse bastante. El ciclo se llama Varios Cortos y Un Largo, va a ser un ciclo de cine de humor, de humor negro, español. Y bueno, estamos invitando a todos para mañana sábado a las 20.30, en Pueblo Sur, 9 de julio 625, es entrada libre y gratuita, está buenísimo. La salida, no sabemos si la salida es gratis. La cobran a la salida. Le vamos a cobrar un par de besos. Yo me ponía a pensar cuando vi la promoción, que me encantó que haya cine también en otros lugares, también como tenemos el Melipal, tenemos el Auditorio, también está Pueblo Sur, de pensar en cómo se seleccionan las películas. O dicen, bueno, el fin de semana que viene, ¿qué hacemos? Pasamos humor, el fin de semana que viene, terror, etcétera, etcétera. ¿Hay algún tipo de selección o es medio azaroso? O se reúnen para decir, bueno, vamos a hacer esto. Mira, es más bien como uno en la casa cuando te juntás con tus amigos y decís, bueno, hoy alquilamos una de terror o una de suspenso o una policial, acaba surgiendo y de a poco nos vamos tirando títulos. Y bueno, a mí me gusta mucho el cine de humor negro y español, así que propuse esto. Ahí entran Alex de la iglesia, Segura también, todo eso. Sí, sorrente, entran todas las pelis, así que, bueno, hoy mañana sábado va a estar ella, el otro día estuvimos con un ciclo de cine Zombie. Lo vi a Carmona, con sangre, vestido, estuvo ayer aquí con nosotros. También sí, bueno, así que Dani estuvo organizando eso, después está también con los ciclos de documental de fotógrafos, así que es variado el cine, como los gustos de cada uno, ¿no? Cuando yo me pongo a pensar también cuando hablamos del cine de humor negro, nombramos obviamente a los españoles que son bastante adelantados en ese sentido, ¿a quién podríamos nombrar con humor negro aquí en la Argentina? En cine, por ahí en tele tenemos, o en internet tenemos bastante, Capusota, claro, lo tenemos nombrado negro. Pero en cine tenemos alguno, que podemos decir, un director que lo seguimos debido a la cantidad o a las dos o tres producciones de cine de humor negro. No sé si tengo en ese momento, por ahí hay oyentes que se acuerdan y nos dicen esto. Estaría bueno que alguien nos ayude. Pero no recuerdo un cine argentino. No, no, por ahí, ¿no? El argentino es un poco más amargo, y es más tanguero, y es más... Melancólico, ¿no? Melancólico, sí. Por ahí a mí la que me hizo reír mucho, y es media pochoclera, es buscando... ¿Cómo se llama esta? La del novio a mi mujer. ¿Buscándolo a mi mujer? No, no la... Sí, la de... para. Ahora nos vamos a acordar. A ver, los oyentes que están escuchando nos mandan un masaje de pesto al 1569-3156. Igual las películas, por ejemplo, yo creo que hay un cambio radical en lo que tiene que ver con las películas argentinas, tanto más viejas, y estas nuevas generaciones de cineastas. Creo que influyó mucho la cantidad de presión y lo que sucedió en la dictadura también para la forma de hacer cine. Influyó mucho en los directores y en la forma de hacer películas, porque se devastó culturalmente a una gran generación de creativos, de artistas, y cuando uno va a hacer cine después de todo eso, a veces es complicado tratar de hacer un cine de humor negro. Yo creo que se está cambiando esa visión, y ahora tomar lo que sucedió en aquellos trágicos 70 por parte de la dictadura, empezar a tomarlo con verlo, criticarlo, pero también meterle risa, humor, etc. Eso se está dando vuelta, por cierto, ¿no? Sí, yo creo que también era... fue un arte de expresión, pero con mucha presión. Con mucha presión. Entonces, ahora ya después de tantos tiempos, ya las generaciones fueron cambiando, ya hay publicistas que hacen cine, cineastas que hacen publicidad, es todo tan variado y tan cambiante que el cine es el punto de visión de cada director o de cada grupo que se junta a hacer un corto o un largo. Entonces, la visión es diferente a lo que por ahí en esa época era, y solamente no podía decir algo o expresar algo, entonces... Y ese miedo continuó saliendo de la época de la dictadura, también continuó un tiempo, y lo que está bueno que decís es que se ha cambiado una generación, ¿no? Se ha cambiado una generación, por suerte se alimenta de lo que sucedió, lo critica, lo ve, tiene memoria sobre eso, pero también empezar a caminar de otra forma, ¿no? Empezar a caminar con alegría lo que se ha logrado construir, lo que se ha alegrado conquistar con este tiempo de tantos años de democracia. Pero estaría bueno que aparezcan directores de cine... Hay un director de cine esquelense en Buenos Aires ahora, que ya filmó una película, que la pasamos acá, la pasaron, perdón, en el auditorio, y viene por la segunda. Que tiene mucho humor negro, también un cine medio gord, también... ¡Ay, qué rico conocerlo, entonces! Marc Crempi lo conocemos como Miguel Moliterno, un gran artista local, hace mucho que está en Buenos Aires, pero yo te voy a tratar de pasar algunos datos para que tú vas a traer. Todos muertos, se llama la película que va a traer, conoceré el cliente. Sí, bueno, en Pueblo Sur hay una exposición de fotografías de los zombies, de laburos detrás de escena, de los técnicos, de maquillaje, todo sobre esa peli. Así que bueno, cuando vengan mañana a ver el milagro de Petinto, pueden de paso ver la exposición que hay de las fotos. Y de paso le mando al personaje principal, al actor de Todos Mis Muertos, no sé si está escuchando, Marquitos Alejos, gran actor de Esquelense, ¿eh? Yo creo que está roncando. ¡Qué mierda, nada de mí que estoy durmiendo! Porque eres el fanático que escucha la radio todo el tiempo, ¿ves? ¡Ay, me he dormido! Como para ir cerrando, yo te tengo que hacer dos preguntas. Una la escuché fuera del micrófono, tiene que ver con una discusión planteada por acá los futboleros, fulboleros, sea lo que sea, y otra tiene que ver con la consigna del día. Primero, lo primero, Messi o Maradona. ¿Qué? ¿Está bueno? Mejor, no, Messi no creo que esté bueno ni fotografiado. ¿De jugador? Sí, como un jugador. ¡Ay, qué sé yo! No sé, los dos están buenos, cada uno como lo que yo les decía. El poder del micrófono acá, chica, de chica. ¿Ve a chica? ¡Ah, qué sé, Messi! Sí, pero ahora estoy yo acá. Yo no entiendo mucho, pero me parece que los dos fueron buenos en su generación y cada uno en el tiempo. Y que me parece que no hay que comparar y que no hay que hacer nada. Aceptarlos como son y aplaudirlos por todo lo que lograron y nos dieron y nos divirtieron. Bueno, es eso. Cada uno está bueno en su lugar. Quedó bien con todos, ¿eh? No quiso salir tranquila aquí del estudio. Y ahora la segunda tiene que ver, van a echar un fierro este domingo en la televisión argentina porque se viene a los Martín Fierro. Y acá podés utilizar el humor negro. Dale. Sea lo que sea, abre las puertas y festeja el humor negro. ¿A quién le entregarías el Martín Fierro este fin de semana? ¿Y por qué se lo entregarías? ¡Oh! Si querés podés obviar y decir no voto. Bueno, es que la verdad que ni... No sé, porque no veo tele, porque no me gusta ver televisión, entonces ni sé quién va a estar. Por ahí sí le tiraría el Martín Fierro por la cabeza a alguno. ¡Ja, ja, ja! Muy bueno, ¿eh? A un par, pero bueno, nada. ¡Gracias!